...y bailes populares, danzas de salón y danza ritual en España y Nueva España. Y vamos a comenzar con David Rodríguez Berea, que, bueno, él está en el Colegio de México y nos va a hablar de majos, petimetres, afrancesados, los bailes populares en el teatro del siglo XVIII español. Damos la palabra. Muchas gracias, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a comenzar, ¿no? Hice un pequeño cambio en el título, ¿no? Majos, petimetres, afrancesados, los bailes en el zainete de Ramón de la Cruz. El siglo XVIII es, en muchos sentidos, un siglo de transición en España, que no solo se manifestó en sus relaciones políticas y militares con América y Francia, sino también en el teatro, a propósito del cual se suscitaron tantas discusiones y polémicas, como nunca antes, desde el triunfo total del modelo lopezco en las comedias de Calderón de la Barca. La entrada de Felipe V en España a principios de siglo dio pie a una paulatina transformación de las costumbres que no tardó en manifestarse en la corte y, posteriormente, en cada uno de los rincones de España. Entre estas renovaciones está la del teatro, cuya reforma se hace patente desde la poética de Luzán, de 1737, y que interesa por la cualidad moral y educativa que pueda inyectar a quienes acuden, no solo al teatro, sino también a toda clase de espectáculos. He ahí que las representaciones teatrales, al lado de zaraos, corridas de toros y días de fiesta, donde se llevan a cabo bailes y juegos, hayan sido una preocupación para jovellanos, que ya a finales del siglo abogaba por un pueblo feliz y un ocio de calidad en su tratado sobre los espectáculos y diversiones públicas. Preocupación propia de la ilustración, como también puede verse en la carta de Rousseau a D'Alembert, acerca de este mismo problema. En el teatro del siglo XVIII, particularmente el de la escuela neoclásica, no pareciera haber mucho espacio para la representación de ninguna clase de baile, ni de los cortesanos, ni de los populares. No obstante, la señorita malcriada de Tomás de Iriarte es una excepción. Esta comedia de costumbres de 1788 se inicia con un grupo de majos bailando seguidillas en el exterior de la casa de la protagonista. Sin embargo, una vez que el tío, aquel que en esta obra desempeña el papel del tutor ilustrado, los echa de ahí, no volveremos a ver ninguna escena como estas. La representación de zaraos o días de fiesta no habrá de tener lugar en estas comedias. Bastarán algunas menciones que confirmen, en casos muy especiales, la vanidad de los malcriados afrancesados y tartufos que serán vapuleados por Iriarte y los moratines. La estricta observación de la unidad del lugar no permite más, pues el lugar elegido para representar la acción en un par de horas es regularmente la casa o la habitación de los señoritos. El teatro del siglo XVIII dará lugar a zaraos, fiestas, música y baile en el teatro corto, particularmente en los zainetes de Ramón de la Cruz, primer traductor de Hamlet, aunque de manera indirecta, e inteligente refundidor de algunas comedias importantes de Molière. El zainete, género teatral no clásico y mal visto por jovellanos y los ilustrados, fue el espacio ideal para la representación de música y bailes gracias a su cualidad costumbrista, que en el terreno de la pintura estaría estrechamente relacionado con los cartones para tapices de Goya. Tanto los juegos como los bailes ofrecen en sendos casos un tema que privilegia el retrato por encima de la trama, lo cual, en el caso concreto del zainete, lo diferencia del entremés del siglo anterior, como ya ha observado Jesús Cañas Murillo, y lo cito. Los zainetes son concebidos como piezas breves de un solo acto no distribuido en escenas. En su argumento puede tener cabida una acción, escasa generalmente, que en este caso puede ser repartida en un pequeño planteamiento, un nudo y un desenlace, o por el contrario, la acción puede ser inexistente y la obra concebida como un desfile de personajes, a través de los cuales se muestran determinados comportamientos, costumbres, actitudes. Hasta aquí la cita. La brevedad del zainete, así como la ligereza de la trama, permite la introducción de otras escenas goyescas, de modo que lo que en la comedia de Tomás de Iriarte era solo una ambientación introductoria, se convierte en protagonista en el zainete de Ramón de la Cruz, mismo que suele dividirse en dos cuadros, a veces dentro una de una casa y fuera la otra. El final también suele ser parecido. Todo se resuelve con la llegada de un alguacil que pone orden a las fiestas, o problemas que se han suscitado en ellas, hecho que tal vez refleja las quejas de jovellanos, cuando sus espectáculos y diversiones públicas, se queja de ciertas prohibiciones que no dan espacio a una sociedad feliz. Al igual que en Goya, con los ciegos que cantan, los majos que bailan y los que juegan con los ojos vendados, la ambientación que domina la escena se complementa con personajes típicos, que no son ya los de la comedia del arte italiana, caros a Moliere y a su esganerel, Pulchinel, Arlequín, el doctor Balanzone, sino prototipos de la sociedad madrileña de entonces, los majos, los petimetres, los sucías y los payos. El payo y el majo se relacionan mutuamente de la misma manera que Lucía y el petimetre. El majo es siempre el personaje más castizo, el del pueblo llano madrileño con vestimenta típica y gusto por los bailes como las seguidillas o pandangos. El petimetre, por el contrario, es la figura de la clase alta, Lucía, o al menos el que finge pertenecer a ella. Es el retrato de la francesado que desprecia lo popular y que quiere bailar al minué en los araos locales. Heredero del lindo don Diego de Moreto, el petimetre del francés Petimetre, señorito, pequeño señor, protagoniza las comedias de carácter como la Petimetra de 1662 de Moratín Padre, fundadora de la comedia neoclásica española. En él se suman los vicios de la vanidad y la falsidad que tan vituperada es en Tomás de Iriarte. En el Zainete, que poco espacio deja al psicologismo y al desarrollo del carácter, el petimetre resulta un prototipo más que se contrapone siempre al del majo, por más que, como en un cuadro de Goya, aparezca a su lado constantemente. Se representa, pues, en estos zainetes, aquella dualidad entre lo castizo y lo extranjerizante, tanto francés como italiano, que causó el arribo de Felipe V y de su esposa Isabel de Farnesio, así como de Carlos III, antes de Grenápoles, y monarca, al que la historia ha visto como el más ilustrado de cuantos borbones han gobernado España. Y, bueno, empezamos ahora sí a hablar de Ramón de la Cruz y sus zainetes, ¿no? El primero. Los usías y los payas, representado en el Teatro del Príncipe en febrero de 1772, da cuenta desde el mismo título de aquel contraste entre las clases acomodadas y la gente del campo. El zainete representa la venganza de un grupo de labradores burlados por otro grupo de usías. El ambiente es a las afueras de una ciudad camino de Madrid y se introduce con una indicación escénica propia de uno de los cartones para tapices de Goya, en el que los bailes se alternan con juegos y música, y dice así la acotación. El teatro representa bosque a la entrada de una villa, Chinaca, Coronado, Callejo, Galván, Enrique y Quevedo jugando a la barra, las señoras Guzmana y Polonia, Portuguesa y Juana bailando las cuatro seguidillas, y la jerezana sentada en el suelo con pandero, todos de payos, y Soriana y Merino paseándose de capas y monteras al otro lado. La representación de la danza en este zainete es del todo importante. En primer lugar, y siguiendo la idea de la comparación entre los cuadros de Goya y la ambientación teatral inicial, la presencia del baile, particularmente de las seguidillas, dota a la escena de ese sabor costumbrista y popular propio del zainete dieciochesco. —¡Qué milagro es que una vez estéis de bailar cansadas, chicas! —dice Merino, personaje que lleva la batuta a la hora de burlar a los pretenciosos al entrar por primera vez en escena, y que más adelante agregará. Es que por distintas causas lo que es escándalo en los pobres suele en los ricos ser gala, refiriéndose al acto de una de las payas de nombre Guzmana de dejarse tomar la mano por un hombre al uso de las madrileñas de más elevada condición social a la hora de bajar las escaleras. El escándalo, pues, se mide a partir de las costumbres dentro de las cuales se encuadran los gustos y, por consiguiente, bailes que gustan a uno u otro tipo, a los ricos o a los pobres. En segundo lugar, la cuestión del baile cobra una relevancia fundamental a la hora de llevar a cabo la ridiculización de los sucias luego de que estos ningunearan a una vendedora de verduras de nombre Mayorga. Merino, que algunos trajes de petimetre había conservado de la antigua representación de un entremés, se da cita con los sucias en una plaza pública. Donde ha de celebrarse una fiesta local. En esta segunda escena del zainete se manifiestan las diferencias entre los sucias y los payos, siempre a partir de una serie de prejuicios por parte de los segundos que muy bien alimentan los primeros por debajo de sus disfraces. Y dice Coronado, que es un paño, fingiendo, ¿no? Señores, baile tenemos, y aunque de gente patana podrán divertirse usías. Y dice otro payo vestido como usía. Y que bailan contra danzas inglesas o de a ocho, pero hola, que también hay damas de mérito. Y dice una usía granadina. A quien tuvo su crianza en la corte, pocos pueden divertir extravagancias de rústicos. Dice una paya, ¿no? Yo pensé que eran usías hidalgas. Y responde otra usía. Hidalgas, qué porquería. De jerarquía más alta somos que somos señoras de Madrid. La ridiculización constante de estos usías no titulados, como en algún momento confiesan ser, aparece una y otra vez al mismo tiempo que estos bailes se llevan a cabo. La acción se rompe solo cuando se revela el engaño, se produce una trifulca y la entrada del alguacil soluciona el problema en favor de las bromas de los payos que no han hecho otra cosa más que desquitarse legítimamente. De manera muy similar ocurre en el zainete de las castañeras picadas, representado en 1787, donde si bien la trama es muy distinta, la contraposición entre ricos y pobres vuelve a manifestarse a partir de la segunda escena en casa de una viuda carpintera que ha organizado un sarao al que acudirán las vendedoras de castañas, Temeraria y Pintosilla, y dos parejas de petimetres que con sus entradas y salidas de galanes de comedia áurea hacen enloquecer a los vecinos, como se ve en el primer cuadro. La música está presente todo el tiempo. La acción comienza con Pintosilla, que canta seguirillas al tiempo que los petimetres aparecen en escena y las petimetras se asoman por el balcón ante la mirada del tío Mojiganga, que se encarga del otro puesto de castañas ante la ausencia de la temeraria. Los petimetres se acercan a las majas, dejando abierta bien aquí una actitud donjuanesca que luego habrá de reprobar Mojiganga, y entre tantas entradas y salidas, Pintosilla sigue ahí, cantando a propósito de sus cualidades más importantes, su habilidad para azar castañas y, por supuesto, su talento para bailar boleras. A bailar el bolero y azar castañas, apuesto en todo el orbe con la más guapa, donde yo campo ninguna campa, a bailar el bolero y azar castañas. Ya en el Zarao, en casa de la viuda carpintera, que ha de arrebatar el amor del convenenciero Blas a la castañera temeraria, alrededor del baile se evidencia de nueva cuenta el contraste entre majos y petimetres, cuando estos últimos se disponen a participar de la fiesta en casa de la carpintera, dice la acotación. Se ponen en postura de minué a cuatro y empiezan a cantar boleras. Entonces vienen las quejas y comentarios. Pintosilla, qué mal se ponen, Macareno, que es otro majo. Después saldrás tú para enseñarlas. Luis, que es un petimetra, además el nombre muy francés, Luis. Toquen minué, músicos, no sabemos, y dice una petimetra. Esta es una bufonada, que nosotros no bailamos, sino minué y contralanzas. Este célebre zainete acaba como los demás, con la entrada de una figura de autoridad, los petimetres abusivos burlados y un par de matrimonios, entre ellos el de la viuda. No menos parecido es el del Fandango del Candil, de 1792, donde el baile va más allá de la ambientación, pues todo el zainete gira en torno a él, como se anuncia desde el título. En la primera escena aparecen de nueva cuenta todos los prototipos del zainete de Ramón de la Cruz, el afrancesado, el majo y los sucías. Todos a las puertas de una casa madrileña, a la que entrarán forcejeando y pisándose. Se trata una vez más de un zarau de personas de clase más bien baja, a la que acuden algunos petimetres movidos por la curiosidad. Y aquí está una conversación de petimetras, ¿no? Paula, ¿con que tú de buena gana vieras algún fandanguillo de candilejo? Levenana, me bailan las piernas solo de oír las bandurrias destempladas y las voces de becerro con que estas gentusas cantan. Paula, tampoco para mí hay rato como verlos dar zancadas, y ellos como sin escuela en un concurso se planta con desenfado a saltar, y salga allí lo que salga, cuando nosotras nos cuesta más estudios y más plata saber bailar que a los hombres el graduarse en Salamanca. Y es que además de las petimetras, acude un señorito al que su ayo ha obligado a asistir en búsqueda de diversión. Son Merino y Ordoñez, ¿no? Dice Merino, señorito, mire usted qué linda par de muchachas van con ese petimetre. Y responde el señorito, ¿qué me da a mí que vayan, ayo mío? Este paseo no me divierte y me cansa. Vámonos hacia el retiro, que hay flores hacia la plaza, que hay fruta o ver las calles donde la procesión anda. Y le responde Merino, hombres, esas son niñerías, y a usted ya la edad le basta para pensar cosas grandes, como cortejar madamas, conocer el vario mundo y tratar con toda hacendanza. Ya en el interior de la casa se ha de llevar a cabo una escena muy similar al de las castañeras picadas, ¿no? Tenemos entonces aquí que ya están mezclados, ¿no? Petimetres y majos. Y dice Callejo, ¿quería usía bailar el minuete? Y responde Merino, ¿no? El ayo del señorito. Mi señorito lo baila de primor. Y dicen todos, pues bailen uno, después seguirá la zambra. Dice la petimetra, Paula. Yo haré lo que ustedes mandan. Callejo, pues toca el violín, cuchara, campano. No poner motes a nadie, mira tú cómo acompañas. Viene la acotación. Bailan el minuete, Pepe y Paula. Pepe es el nombre del señorito, pero cambia el nombre porque es el nombre del actor y estas cosas, ¿no? Bailan el minuete, Pepe y Paula. Y mientras dicen las majas. Bastos. Qué lástima, la tierra se coma esa filigrana. Gertrudis. ¿Has visto tal socería, mujer? Mariana. Son muy resaladas todas esas petimetras. Bastos. ¿Y se sabe a qué hora acaban de dar vueltas alrededor de la pieza sin sustancia? Los comentarios de las majas denotan la incomprensión que existe entre ellas y las petimetras. El desdén por el gusto del otro a partir del prejuicio. Las petimetras que consideran el minuete como un baile de amplia maestría que está por encima de la obtención de un grado en Salamanca y por ende se esfuerzan en demostrar que pueden bailarlo ante unas majas a las que la ausencia de ciertos movimientos e instrumentos propios de las seguidillas boleras les parece simple y soso, poco apto para la diversión. En fin, un dar vueltas sin sustancia. Entre críticas de un grupo al otro, el zainete finaliza de nueva cuenta en Trifulca y con la entrada de un alguacil. En esta ocasión, Ramón de la Cruz recurre al recurso calderoniano de la oscuridad. El uso de candiles para iluminar la casa produce el enredo, pues una vez que éstas se apagan, se produce la riña que dará pie al consueto final en pendencia. La presencia del baile en estos tres zainetes, así como en otros tantos, tiene una función importante a la hora de retratar a la sociedad madrileña en sus momentos de más íntima diversión, que no es otro el objetivo del zainete dieciochesco. Es claro que algo del pensamiento ilustrado de Jovellanos, los neoclásicos, o de Meléndez Valdés y su filósofo en el campo está presente. La ridiculización de los casos de honra en el entremez del retablo de las maravillas, Cervantino, y que también reaparece en el casamiento desigual de Ramón de la Cruz, se vuelca en este siglo hacia una ridiculización de un grupo en específico del que proviene el figurón, el cual, pasado por el teatro de Molière, se ha convertido en ese personaje fanfarrón y mentiroso que son el blanco principal en las comedias neoclásicas. En este tipo de zainete, en cambio, no se construye al personaje desde la psicología, sino más bien desde el prototipo. No hay evolución, de la misma manera que no hay una trama muy bien definida. El retrato de las costumbres lo es todo, y en este sentido, la danza, así como la música, los juegos, y hasta las maneras de hablar, obtienen una importancia primordial que va más allá de la resolución de un conflicto atado a las tres unidades aristotélicas y con un objetivo bien definido dentro del binomio de Lectare y Prodese. La enseñanza queda, pero por encima de esta, una crítica importante a una sociedad cuyas más terribles diferencias se verán reflejadas años después con la invasión napoleónica. Hay, por otro lado, otros zainetes como el de las Provincias Unidas por el Placer, escrito en ocasión de la entrada de Carlos IV en Madrid. Allí la trama es igualmente menos definida, pero se trata de una serie de entradas de músicos y bailarines de Castilla la Vieja y la Nueva, de Vizcaya, de Murcia, Valencia y Andalucía. Sin embargo, en este zainete, es este zainete uno de ocasión, que aunque muy variado, escapa de la problemática de los otros tres zainetes hasta aquí estudiados. Y es que el hermanamiento de las artes abrirá siempre muchos caminos hacia muy distintas direcciones. Quedémonos hoy con los petimetres y los majos, las seguidillas y el minue. Gracias. Muchas gracias David por… Ay, no se oye, no se oye, ¿verdad? Gracias David por tan interesante investigación. Y bueno, al rato te pregunto cosas que me dejaste intrigada. Y ahora vamos a escuchar a Magdalena Villarán, que es experta desde hace muchos años en danzas antiguas y que nos va a hablar de la contradanza y la filología a la luz del manuscrito de Chalco. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Y muchas gracias a Libertad y a Raquel por la invitación. Gracias. Bueno, Contra danza y filología a la luz del manuscrito de Chalco. Voy a hacer una breve introducción para situar un poco el tema. Cuando hablamos de danza, primero la danza barroca en España. Cuando hablamos de danza barroca española, estamos en realidad hablando de un estilo intermedio entre el renacimiento italiano y el barroco francés. En el siglo XVII, España desarrolló una técnica dancística que sintetizó elementos renacentistas con su propia herencia medieval. E influyó decisivamente en el estilo francés que se estaba cristalizando en la corte de Luis XIV. Ana Yepes, especialista en la danza española del siglo XVIII, perdón, del siglo XVII, prefiere llamarla danza del siglo de oro. En los documentos españoles de la época aparecen indicaciones coreográficas para danzas como pavana, gallarda, villano, marionas y folías, entre otras. Luego, la danza barroca en Francia. Esta danza se desarrolló en la corte francesa a lo largo del siglo XVII, primero bajo el auspicio de Luis XIII y luego de Luis XIV. Hacia fines del XVII y principios del XVIII se convirtió en una técnica sofisticada y virtuosa. Tras la muerte de Luis XIV, los cortesanos dejaron de practicar esta técnica por resultar muy exigente y entonces quedó a cargo de bailarines profesionales. Los cortesanos continuaron bailando solo dos géneros, el minueto y la contradanza. Estos se difundieron y practicaron en toda Europa y en los virreinatos latinoamericanos. Algunos pocos pasos de la técnica barroca se siguieron usando en las contradanzas. La danza en Nueva España En Nueva España, la danza adoptó las formas venidas de la metrópoli, pero rápidamente se produjo un mestizaje técnico y rítmico, resultante de las tres vertientes dominantes, lo español, lo nativo y lo africano. Maya Ramos nos describe un riquísimo universo de títulos y fiestas en las que se presentaban los distintos géneros practicados. Pero en el siglo XVIII, como en toda Europa, y aquí cito a Maya Ramos, los estilos de Inglaterra y Francia predominaron en la danza cortesana o baile de salón. El repertorio dieciochesco novohispano estuvo encabezado por el minuet y la contradanza, que se encuentran por centenares en las compilaciones musicales que se conservan. Termina la cita. Ahora, algo muy breve sobre la danza y el teatro. En el teatro de los siglos XVII y XVIII, la presencia de danzas españolas era muy evidente. Por ejemplo, españoletas, canarios, villanos, jotas, jácaras. Aunque también podemos reconocer nombres de danzas de origen italiano y francés. Algunos ejemplos de estas son las gallardas, marsellas, folías italianas, paspié y minuet. En los salones del siglo XVIII, lo que más se bailaban eran minuetos y contradanzas, igual que en Europa. Lo que exploro en este trabajo es la influencia inglesa y francesa en las contradanzas, y sobre todo en las formas lingüísticas que adoptaron las indicaciones coreográficas del manuscrito. Manuscrito de Chalco. En el siglo XVIII, Chalco, municipio del Valle de México, todavía formaba parte de la red de canales que comunicaba a la Ciudad de México con las haciendas productoras de grano y vegetales que alimentaban a la gran ciudad. El manuscrito de Chalco es un documento anónimo que consigna partituras para contradanzas y minuetos, además de otras danzas de salón de origen europeo. Hay otros registros virreinales de música para danza, pero no dan indicaciones coreográficas. El manuscrito de Chalco contiene instrucciones coreográficas para country dances, contradanzas, contradanzas, y solo partituras de una gran cantidad de minuetos y varias danzas de pareja europeas. Este manuscrito con indicaciones de danza es el único conocido de la Nueva España y posiblemente de toda Latinoamérica virreinal, y nos permite acercarnos a la práctica dancística de la época. La fecha de la portada, que están viendo ahorita en imagen, consigna la fecha en la que Josef María García compró el manuscrito. Este venía siendo escrito seguramente desde mucho antes. Este manuscrito, con indicaciones de danza, es el único conocido de la Nueva España y posiblemente de toda Latinoamérica virreinal, y nos permite acercarnos a la práctica dancística de la época. La fecha de la portada, que es 1772, consigna la fecha en la que Josef María García compró el manuscrito. Este venía siendo escrito seguramente desde mucho antes. El manuscrito tiene dos partes, escritas por dos o tres diferentes personas. Parecen ser dos manuscritos que fueron encuadernados juntos. La primera parte consigna partituras intituladas de 168 contradanzas, 78 de ellas con indicaciones coreográficas. Aquí en la imagen pueden ver que en la parte de abajo de la partitura se ve un texto que es la indicación coreográfica. La segunda parte del manuscrito incluye solo partituras, de alrededor de 100 minuetos y otras danzas de origen europeo. No es un manual de danza, no da reglas de conducta, ni explica pasos, ni estilo de movimiento, como solían hacerlo los manuales europeos. Aquí vemos la imagen de un minueto y una contradanza que da la casualidad que es el amable, que es una danza muy famosa en francesa que viajó a España y viajó a América. Se conoce aquí en el manuscrito de Chalco, el amable bancaure es el título original y también se ha encontrado una partitura del amable en Argentina, en el siglo XVIII. Gran parte de estas danzas tienen vínculos esperables con fuentes españolas, pero por lo menos la mitad de las contradanzas tienen un vínculo directo por la música y o el título con country dances inglesas y contredances francesas. Las contradanzas de origen español constituyen menos de la mitad. Los títulos de las danzas tienen relación más o menos directa con sus correspondientes europeas, aunque a veces están distorsionados. Algunos ejemplos son Baño Miceláneo, que el original inglés es Bath Medley, el autor no sabía que Bath es una ciudad, es el nombre de una ciudad, le puso Baño. El Carrillon Dunkerque, el Cotillon Hungru, que el original francés es Cotillon Hongrois, La Marche du Roi, Le Prince Georges, o sea, varias que distorsionan los títulos originales. Los vínculos musicales, aquí tenemos un ejemplo, Tlaxacole y Blackhazacole. Los vínculos musicales descubiertos por Evelyn McCarthy y Craig Russell en los años 80 y por Rafael Pérez Enríquez, aquí presente, en los últimos 10 años, son directos con autores españoles, franceses e ingleses y escoceses, como Minguet e Irol, Lully, Campra, Playford, Bremner, Pecourt, Feillet, Purcell, Walsh, entre otros. ¿Cómo viajaron estas danzas de Francia e Inglaterra a México? La cultura española estaba muy influenciada por la francesa, como todo el resto de Europa, pero es raro el gran porcentaje de contradanzas de origen británico. Un oscuro maestro de danza, cuya identidad sigue siendo un enigma, escribió un et mémoire en el que consignó contradanzas de diverso origen, posiblemente para uso de la clase burguesa ascendente de la Nueva España. Ahora, ¿qué es la contradanza? Las primeras menciones a la country dance aparecen en Inglaterra en el siglo XVI, pero los primeros registros con música y descripción coreográfica son de mediados del siglo XVII. Es una danza de parejas. Al principio tenía una estructura cerrada, con partes obligadas, como el saludo, hombros y brazos, seguidas de variaciones, en las cuales se hacía todo tipo de figuras. Algunas se bailaban en círculo, pero la mayoría eran de parejas alineadas. Con el tiempo, la estructura fue evolucionando hasta convertirse en una danza progresiva. Es decir, que a cada vuelta de música, las parejas quedaban en lugar cambiado, o sea, que avanzaban, iban avanzando, lo cual permitía que a cada vez bailaran con otras personas. Esto solía repetirse hasta que todos hubieran bailado con todos. Cuando la country dance pasó a Francia en el siglo XVII, se rebautizó como Contre-dance, escucharon mal también, y sufrió con el tiempo un cambio en su estructura. En vez de ser parejas formadas en una larga hilera, se colocaban formando un cuadrado de cuatro parejas mirando al centro. Para el siglo XVIII, esta nueva forma fue la preferida en Francia y se le llamó cotillon, y esta pasó a España con el nombre de Contra-danza francesa. En el manuscrito, las country dances, Contra-dances, con títulos de origen británico, son de hilera, y las que tienen títulos del francés o español son cotillones, o sea, tienen esta forma cuadrada. Finalmente, después de toda esta larga contextualización, les voy a hablar de las dificultades y hallazgos en el desciframiento de términos y la reconstrucción de las contradanzas del manuscrito de Chalco. Varios de los términos que el autor utiliza para describir las figuras de las danzas son únicos, seguramente inventados por él. Para describir, seguramente, los vínculos con los libros españoles de danza de su época no son consistentes, a diferencia de las músicas consignadas que las que tienen vínculo sí son músicas o iguales o muy parecidas. La tergiversación de algunas palabras sugiere que el autor no era fluido en idiomas extranjeros y que adaptaba los sonidos no familiares del inglés y francés al español. Tlaxacole, que es la que vimos antes, como descubrió Rafael Pérez, es una tergiversación de Black Cazacole usando el típico fonema náhuatl TLA. Cotillón hongurú es la distorsión de cotillón hongurá. Sin embargo, los términos que designan pasos como alemán, chassé, rigodón, parecen haber sido copiados de textos o conocidos por el autor, ya que la ortografía es bastante apegada al francés que era la lengua de la danza desde entonces. Y bueno, para la interpretación de los textos he recurrido a la paleografía y al análisis y comparación de vocabulario en español, inglés y francés en la época que me ocupa. Después de descifrar la caligrafía original y transcribir todas las danzas del manuscrito, encontré una línea de investigación que es la que voy a presentarles hoy. Explorar la presencia de términos novedosos y enigmáticos y a partir de su análisis tratar de entender las vertientes extranjeras o idiosincráticas del texto. El esclarecimiento del lenguaje usado por el autor para describir las danzas servirá además para facilitar la reconstrucción. Y bueno, los hallazgos. Encontré ciertos hallazgos hasta el momento, porque todavía esto está apenas empezando. Encontré ciertos términos enigmáticos que decidí analizar para buscar vínculos con la terminología dancística de la época. Un ejemplo fue Cuatro Caras, figura que encontré finalmente descrita por Ferriol en su tratado de 1745. Es un autor español. Esta figura aparece en el manuscrito, por ejemplo, en la coreografía La Gloria. Otra palabra enigmática era castaña, que no encontré en fuentes españolas de la época. La primera idea es asociarla con castañuelas. Pero me pareció improbable que se mencionara el uso de castañuelas como si fuera un paso o figura. Más aún cuando la contradanza no es un género donde se utilice este instrumento. Después de mucho pensar, mi hipótesis es que es una deformación de la palabra cast. Cast off, que designa un recorrido o figura realizada por él o los bailarines. Les voy a presentar un video muy cortito, nada más para que se hagan idea de cómo son las figuras. Y aquí van a ver un videito en el que se ve el cast, que es una figura muy típica de la country dance. Otro caso de un término que no aparecía en ninguno de los documentos españoles de contradanzas es de cuadrillo. La palabra sugiere una figura cuadrada, el cuadrillo. En la danza la dusmetina, el cuadrillo viene en cuatro versiones. Cuadrillo de dos, cuadrillo de perfil, cuadrillo de frente y cuadrillo de cara. Cuando leí por primera vez el cuadrillo de dos, cuando leí por primera vez cuadrillo de dos, pensé en un cuadrado de dos bailarines o de dos pasos, pero al analizar las otras versiones vi que seguían orientaciones corporales, o sea, decía de frente, de perfil, de cara. Fue entonces que me di cuenta de que la palabra dos en realidad se refería a la espalda, ya que en francés do significa espalda. Entonces, el cuadrillo de dos sería un dos a do, que es la figura que vieron antes, que está la pareja así, cruzan y espalda con espalda y regresan. Entonces, esta figura es muy común en las danzas, en las contradanzas inglesas y francesas. En inglés se llama back to back. Luego, la relación de los pasos y figuras con la música fue un tema delicado, ya que en el texto no se especifica con claridad esta relación, a diferencia de los manuales de contradanzas europeos, donde generalmente viene la música y abajo vienen las indicaciones bien codificadas. Tuve algunos problemas haciendo cazar las figuras que reconstruía con la música que tenía disponible. Esta música es la, para estas dos reconstrucciones usé la música del grupo Segrel, de un zarabanchalco. En La Gloria, por ejemplo, luego de un par de ensayos y sin poder cuadrar las figuras con la música, de repente reparé en una palabra que había pasado por alto, que era entrando. El gerundio indica acciones que están ocurriendo. Entonces pensé que las dos figuras sucesivas en realidad debían empalmarse. O sea, en vez de hacer primero una y luego la otra, mientras se hacía una, tenía que ocurrir la siguiente. Y funcionó. Hay otras palabras que muestran igualmente la originalidad del autor en su intento por consignar figuras y movimientos. Una de ellas es piña. Todavía no he intentado reconstruir la danza donde aparece esta palabra, pero quiero agradecer a Libertad su sugerencia de que piña podría aludir a apiñarse. Es decir, que los bailarines se junten seguramente al centro de la formación para crear una figura grupal cerrada. Ese será el próximo trabajo de reconstrucción de una danza. Yo apenas he reconstruido tres de las setenta y ocho que tiene el manuscrito con indicaciones. Otra palabra que encontré en una de las descripciones coreográficas es feriar. Mi primera interpretación sería cambiar. Cambiar de lugar, cambiar de pareja, es otro pendiente. Y bueno, las reflexiones finales, bueno, lo que les estoy presentando ahora representa mis hipótesis en relación al lenguaje usado por el autor y la viabilidad de su traducción al movimiento coreográfico. Los futuros análisis y reconstrucciones demostrarán o no su acierto. El estudio semántico del texto ha demostrado ser una fascinante vena de investigación. Empecé buscando palabras extranjeras en el texto y terminé descifrando los términos crípticos en español usados por el autor para consignar pasos y figuras. Palabras extranjeras como do y cast me ayudaron a encontrar vínculos fonéticos, pero los hallazgos semánticos dentro del español serán fuente de una futura profundización en el mundo idiosincrático del autor. Gracias y discúlpenes. Muchas gracias Magdalena por este deleite de ponencia y escucharte porque bueno, es el inicio de una investigación filológica del manuscrito de Chalco. Entonces, bueno, al rato vamos a las preguntas. y ahora vamos a, bueno, tanto citaste a Rafael Pérez que vamos a escucharlo por fin, que va también a hablar del manuscrito Eleanor Haag de Chalco que es del siglo dieciocho en torno, en torno al teatro Drury Lane y David Garrick. Manuscrito Eleanor Haag de Chalco del año 1772 en el entorno de Teatro Drury Lane y David Garrick. La intención de esta investigación tiene, entre otras razones, la de mostrar un manuscrito dancístico que habitó en una provincia de México llamada Chalco. El copista del mismo hasta el día de hoy es desconocido, pero a pesar de no contar con ese dato, pretendo hacer notar a partir de algunas de las contradanzas que contiene que el manuscrito guarda una profunda relación directa o indirecta con la cultura británica en el campo de la danza, la literatura, el teatro y las costumbres. Reír llorando. Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudir le decía eres el más gracioso de la tierra y el más feliz y el cómico reía. Víctimas del esplín, los altos lores en sus noches más negras y pesadas iban a ver al rey de los actores y cambiaban su esplín en carcajadas. Una vez, ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo. No me importa mi nombre ni mi suerte en un eterno esplín viviendo vivo, muriendo vivo y es mi única ilusión la de la muerte. Viajada y os distraeréis. Tanto he viajado, las lecturas buscad, tanto he leído. Que os ame una mujer si soy amado. Me deja, agrega el médico perplejo, vuestro mal y no debo acobardaros. Tomad, hoy por receta, este consejo. Solo viendo a Garrick podréis curaros. ¿A Garrick? Sí, a Garrick. La más remisa y a usted la sociedad le busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa. ¿Y a mí me hará reír? Ah, sí, os lo juro. Él sí y nadie más que él. ¿Más que os inquieta? Así, dijo el enfermo, no me curo. Yo soy Garrick, cambiadme la receta. El fragmento de esta poesía de Juan de Dios Pesa, aunque fue escrita más de 100 años después, da una idea de la importancia del personaje protagonista de esta investigación. El manuscrito Eleno Javier de Chalco data del año 1772 y a pesar de que sólo cuenta con su registro de propiedad, el título de sus danzas y algunas coreografías, ahora sabemos que su dueño, Josep María García, fue propietario de un embarcadero en la provincia de Chalco. A través de sus canales se encargaba de transportar granos a la Ciudad de México y debido a esta actividad, don Josep mantuvo relación con hacendados y personajes importantes entre los que destacan don Antonio de Leque y Guzmán, tesorero de propios y rentas del Virreinato y dueño de la hacienda La Asunción. Ya entrando en materia, les comento que el manuscrito Eleno Javier de Chalco, en el manuscrito Eleno Javier de Chalco, una contradanza titulada Druigo Grogan, fue motivo de una búsqueda para localizar su referencia europea y, oh sorpresa, la localicé en The Dancing Master editado por John Walsh, pero con el título Larry Grogan. Larry Grogan resultó ser un irlandés afamado gaitero y compositor. Siendo así, entonces el nombre Erdruy, como es lógico, me causó curiosidad y recurrí a la traducción del idioma inglés sin resultado alguno. En la fanosa búsqueda me topé con un hombre similar, Drury Lane, que resultó ser uno de los teatros más importantes de Londres en el siglo XVIII. Me interné en las actividades de dicho teatro y, curiosamente, Larry Grogan, a pesar de su origen irlandés, actuó en ese lugar. A partir de ese antecedente, me pregunto, ¿no habrá sido el teatro Drury motivo del apodo Drury, derivado de la palabra Drury, Drury, Drury Grogan? Cabe señalar que en el masculino Chalco se encuentran algunos títulos con transformaciones lingüísticas muy curiosas y similares. Por ejemplo, una danza que el copista tituló Black Sacole tiene el nombre original Black Sacole o esta otra que el mismo copista llamó Caclatin, resultado de las palabras Jack Latin. Punto aparte a esta hipótesis, resulta que este hallazgo fue el principio de una cadena de coincidencias y la siguiente fue que el primer actor y posterior administrador del teatro Drury Lane fue nada menos que el famoso actor David Garrick, venerado por sus grandes actuaciones dramáticas y cómicas. De ahí en adelante surgieron al menos 15 danzas y contradanzas del manuscrito Chalco que de una u otra forma estuvieron ligadas al teatro Drury Lane y a David Garrick. El relutor o Recruiting Officer El nombre de esta contradanza relutor o Recruiting Officer se encuentra en el manuscrito Chalco en la página 81 y el original en The Dancing Master de John Playford del año 1708. Esta contradanza lleva el mismo nombre de la obra de teatro del escritor George Farquhar Recruiting Officer oficial de reclutamiento de lo anterior se colige que la primera palabra del título relutor pudo haber surgido de la palabra Recruiting cuya traducción es reclutamiento o reclutar o sea relutor aunque la música de esta contradanza no formó parte de la obra de teatro probablemente por lo famosa que fue se compuso a partir de su impacto teatral en la sociedad inglesa paralelamente en la misma obra de teatro se hace alusión a la popular contradanza que también se encuentra en el manuscrito Chalco que lleva el título Las tubas over the hills localizada en la página 127 el título original de esta contradanza es Tiguas over the hills and the far away de donde surge la hipótesis en este otro caso que la palabra tubas que aparenta referirse a un instrumento musical llamado tuba surgió de la expresión del idioma inglés tiguas o sea tubas en la obra de teatro esta danza es presentada con una versión cantada de la cual muestro dos versos que hacen alusión al oficial de reclutamiento Tiguas over the hills and the far away aquí hay cuarenta chelines en el tambor para aquellos que vienen voluntarios con camisa y ropas y pago presente cuando estén sobre las colinas y muy lejos sobre las colinas y el principal escuchen esos valientes muchachos y déjenlos ir o de lo contrario seremos precavidos ya saben luego hacer una lista y entre el pago sobre las colinas y muy lejos sobre las colinas y el principal la dibeax estratagem esta contradanza se encuentra en la página 126 del manuscrito Chalco con el título la dibeax estratagem igual en que el anterior con el mismo nombre existe la obra de teatro dibeax estratagem la via estratagema del citado dramaturgo cómico George Farquhar comedia en cinco actos presentada en el teatro Judy Lane en el año 1707 la contradanza no formó parte de la obra de teatro y muy probablemente la obra teatral inspiró la composición de la misma la Old Bachelor con un antecedente parecido a las anteriores presento la contradanza la Old Bachelor que se encuentra en el manuscrito Chalco en la página 47 su probable inspiración fue la obra de teatro de John Dryden The Old Bachelor el viejo soltero comedia que se presentó en el teatro en el febrero de 1740 en el teatro Dury Lane es importante hacer notar que esta comedia adiciona las danzas en The Scotch Dance Master Matthews Mr. Wright La Matelot Mademoiselle Chateauneuf Le Tambor Mademoiselle Chateauneuf y el ballet Voyage Tussitra como en las anteriores esta obra de teatro inspiró la composición de las contradanzas The Old Bachelor que se encuentra en The Dancing Master editado por John Playford La Marcha du Roy en este caso se trata de una marcha que en el manuscrito Chalco aparece con el título La Marcha du Roy página 42 y tiene su referencia en The Garter La Liga editado por John Playford es también conocida como James Second March Kim James March o La Orden de la Jarretera esta marcha lleva el nombre de la condecoración The Garter que es la más importante de Inglaterra la cual inspiró a David Garrick a escribir la obra de teatro La Institución de la Orden de la Jarretera Orden de la Liga fue estrenada el 3 de octubre de 1771 en el teatro Dury Lane en este caso la marcha ya había sido compuesta muchos años antes Bad Madley o Baño Misceláneo David Garrick con cierta frecuencia sufría trastornos de salud que lo llevaron a buscar alternativas de sanación el balneario Bad Madley fue un remedio para mitigar sus dolencias a partir del año 1750 ya que sufría cálculos renales aunque la verdad sobre sus trastornos de salud descubierta años después en la autopsia del año 1769 reveló que Garrick nació con un solo riñón y aún así fue a través de la energía la resistencia y el profesionalismo que mantuvo una carrera pública extraordinariamente exigente el nombre de esta contradanza Bad Madley se encuentra en la página 78 del manuscrito Chalco este título hace referencia al balneario que data de la edad media de ahí su nombre Bad Madley de aguas termales que en el siglo XVIII se convirtió en un lugar elegante y de moda debido en gran parte a los esfuerzos del promotor Richard Vionash quien fue nombrado maestro de ceremonias y organizó grandes bailes y conciertos a los que Garrick y su esposa la talentosa bailarina vienesa Eva María Beigel eran muy afectos a asistir la Kelston House esta otra constradanza la Kelston House se encuentra en la página 126 del manuscrito Chalco y su referencia de Kelston House del The Dancing Master de John Playford del año 1728 la contradanza solo guarda el detalle de que la mansión a la que hace referencia fue convertida en hotel de alta gama con el antecedente de que está localizada a tres millas del mencionado balneario Bad Madley la Thunbridge de Trick esta otra contradanza la Thunbridge de Trick cuya correspondencia se encuentra en John Johnson con el título Thunbridge Frisk tiene la distinción de contar con su coreografía en el manuscrito Chalco a este título con la palabra Frisk que quiere decir cacheo el copista del manuscrito la sustituyó por la palabra Trick Thunbridge Trick en vez de Thunbridge Frisk debido a los ya mencionados problemas de salud de David Garrick buscó otro tratamiento para sus dolencias y asiste al balneario Thunbridge Wells se caracteriza también por sus aguas termales e igualmente porque organizaba concurridos bailes y conciertos del disfruto de estos bailes tenemos el testimonio de un invitado pensó que el baile de la primera noche era notable principalmente por el minueto más elegante que jamás veré bailar por la señora y el señor Garrick el Drup O'Drust y el Pil estas dos contradanzas el Drup O'Drust y el Pil páginas 60 y 106 del manuscrito Chalco si bien no estuvieron directamente ligadas a las actividades de David Garrick coincidieron en una publicación de la revista Gentleman's Magazine la cual dice en el año 1763 epílogo Elvira de David Mallet escrito por David Garrick y en el mismo año 1763 Instrucciones para hacer el polvo para sudar del libro del señor Ward proponente de una cura de curandero de gota y píldora roja el nombre original de ambas contradanzas es Ward's Drops y Ward's Pill la palabra Drop que se encuentra en que en el manzuito dice Drup O'Drust no se refiere no es una gota como la conocemos sino una dosis de media onza producto de un charlatán médico notorio citado a menudo en la primera mitad del siglo XVIII llamado Joshua Sport de Ward una de las píldoras contenía antimonio y cobalto y la otra arsénico Ward's Drop y Ward's Pill este controvertido suceso médico inspiró la composición de las dos contradanzas e igualmente quedó en un testimonio grabado por William Hogarth que representó al señor Ward con otros dos notorios charlatanes la campana y la universidad de Oxford estas dos contradanzas la campana página 10 y la universidad de Oxford página 77 de igualmente de igual forma las presentó juntas debido a que sus referencias son Clorif Church Bells y Noxon Oxon se refiere a Oxford editado por John Walsh y Oxford editado por John Johnson en esta iglesia y emblemático centro universitario se pintó un importante cuadro que retrata a David Garrick el cual fue realizado por el pintor Robert Edrich Pine y se conserva en dicho lugar The Black Joak o negro de cuerpo blanco a esta contradanza en Irlanda se le conocía con la frase su broma negra y su vientre tan blanco Black Joke la versión original contiene cuentos subidos de tono y todos religados con las relaciones sexuales en donde la broma negra se refiere a los genitales femeninos su broma negra y su vientre tan blanco The Black Joke se presentó en el teatro de Uri Lane el 10 de mayo de 1750 como danza cómica en un intermedio entre las obras de teatro The Bigger's Opera de John Gay y la obra Missing Her Scenes de David Garrick la melodía Black Joke tiene un récord de popularidad como canción y contradanza lasciva desde la década de 1720 hasta 1770 fue principalmente un vehículo para textos obscenos para cerrar haré mención del personaje que motivó esta investigación Larry Grogan con un texto que da idea de la fuerza y popularidad de algunas contradanzas que coincidentemente se encuentran en el manuscrito Chalco reproduzco el siguiente testimonio recopilado en una taberna un bucólico hacendado rural desconcertado por el nuevo Italian Music finalmente pierde la paciencia y exige que los músicos toquen sus danzas favoritas y a voz en cuello grita maldito sea toca Black Joke o de lo contrario te romperé los violines entonces toca Jack Latine mi querida miel hey toca Larry Gore Grogan por mi dinero como pudieron ver y escuchar el manuscrito Chalco dejó un vasto testimonio cultural dancístico que certifica que el copista del mismo a pesar de ser un habitante de la nueva España en una época en la que España estaba en conflicto contra Inglaterra conocía y cultivaba gran admiración por la danza en torno a la cultura británica muchas gracias Rafael por adentrarnos cada vez más en el misterioso manuscrito de Chalco y gracias gracias además que luego nos enseñas a hacer esas presentaciones con efectos por favor eso sí se lo debo a la nueva generación porque son los que saben qué hacer con estas cosas ellos me dicen le tengo que pedir a mi hijo que aquí está presente me tengo que decir qué hago qué hago pica el guí y pícale acá y me tardo tres horas en picar de saber dónde tengo que picar el efecto de VAD increíble y ahora vamos a escuchar Adriana Guzmán gran momento ella bueno es de la Escuela Nacional de Atropología e Historia y nos va a hablar de los mitotes nayeri de los documentos del siglo XVII a la antropología contemporánea es algo novedoso mira vamos a poner primero tu presentación bueno es que hay muchas realidades en el siglo de oro y está sigue siendo un mundo paralelo aun cuando no se había conquistado la zona lo cual sucede en 1722 en las primeras fuentes que se tienen sobre los Nayarit Coras y el actual estado de Nayarit aparecen consignados los mitotes en el informe de 1604 el franciscano Francisco de Barrio dice cerca de Guaynamota entré por medio de la plaza muy igual y muy limpia y barrida a donde había de bailar su mitote tenían la cercada toda de tiendas hechas de jacal y eran tantas estas tiendas cuantos eran los pueblos que habían de venir al baile y a cada pueblo competía su tienda y en el medio estaba la plaza unas eran grandes y otras no tanto según eran los pueblos tenían a la puerta de cada tienda mucha leña para las candeladas porque estos hacen sus mitotes de noche a la puesta del sol comenzó la herrería del demonio de sus cantos y bailes que a mí me parecía que estaba en el infierno es tanta la vehemencia con que cantan y la música tan desonante que a quien no la haya oído otra vez le parecerá que no son hombres los que cantan sino demonios del infierno para que vean también la escritura que es una delicia por supuesto unos años después en 1673 en el informe más completo que se tiene hasta ahora del siglo XVII sobre el estado de la sierra de Nayarit y sobre culto idolátrico gobierno y costumbres primitivas de los coras el franciscano Antonio Arias Isavedra señala es sabido de personas que se han hallado en sus fiestas que en la provincia de Guaynaca se junta en el principal baile más de mil personas varones sin las mujeres y muchachos y en la de Chimaltitecos de 400 a 500 varones y en la de Tzacaimuta más de 1.500 y en la de Mimbre de 300 a 400 juntándose muchas rancherías en la luna de marzo en la de Tzacaimuta Casa del Nayarit al cual al cual le hacen muchos bailes y fiestas que ellos llaman mitotes que en su sentir de ellos quiere decir bailes y fiestas si se considera que en uno de los primeros conteos de población que se conocen que data de agosto de 1722 hay 2.588 personas en los nueve pueblos de la nueva provincia y en 1755 tomando en cuenta las muertes generadas por la toma militar y el que muchos escondieran en la sierra huyendo a los españoles se señala que en Tzacaimuta había 600 almas entonces se podrá imaginar la importancia de los mitotes a los que asistía prácticamente toda la población José de Ortega misionero que vivió cerca de 30 años entre los Nayeri perteneciente a la orden jesuita la principal encargada de la evangelización en estas tierras con auténtico espíritu antropológico redacta varios informes y vocabularios legando la información más valiosa sobre los coras del siglo XVIII es interesante citar in extenso su descripción de los mitotes de 1754 debido a que es prácticamente igual a lo que se observa en la actualidad cuando el maíz había ya granado por el mes de septiembre no le probaban aunque les ejecutara la necesidad hasta que en los templos de sus dioses le bendijeran sus sacerdotes y lo hacían con estas ceremonias juntos todos los indios con sus familias ponían los frutos que cada uno traía sobre un tronco a un lado y otro estaban dos indios graves para impedir que llegasen allí los muchachos por estar persuadidos que si alguno comía de aquellos frutos antes de la bendición lo que recelaban de la inadvertencia y travesura de los niños les castigaría su dios con el molesto achaque de herpes a poca distancia del tronco se sentaba el que había de tocar el arco a cuya cuerda amarrada una batea honda daba con un palillo de que resultaba tal armonía que la escuchara el oído sin enfado si el susurro destemplado de los cantores no lo confundiera junto al músico se sentaba el maestro cantor que había de dar el punto y uno y otro tenían sus ayudantes para sustituirles así que se fatigasen ponían allí cerca una batea llena de peyote que es una raíz diabólica que molida bebían para no desfalecer al quebranto de tan larga función la que principiaban formando un círculo de hombres y mujeres cuantos podían ocupar el espacio de tierra que habían barrido a este fin uno tras otro iban bailando o dando zapateadas teniendo en medio al músico y al maestro de capilla a quien imitaban cantando en el mismo descompasado tono que les daba danzaban desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la mañana sin parar ni salir del círculo acabado el baile paraban todos los que podían tenerse en pie porque los más con el peyote y vino que bebían estaban incapaces de valerse de sus piernas para mantenerse en pie y aún para advertir la bendición que el sumo sacerdote echaba sobre los frutos rociándoles con una cola de venado que servía de hisopo con agua natural y con ciertas deprecaciones que decía tan entre dientes que nadie las percibía después señalaba a uno de los viejos que mejor le parecía para el sermón de gracias a su Dios por haberles concedido vida para llegar a ver y probar aquellos nuevos frutos y me consta de algunos que lo hacían con tal ardor que era necesario les ayudaran los ojos con sus lágrimas a decir lo que ya no podía con sus voces la lengua acabado el sermón repartía el sacerdote parte de los frutos reservando lo más para sí y se iban todos a sus rancherías a prevenirse para las particulares bendiciones de sus aligresías es decir para hacer sus respectivos mitotes en el informe del padre José Antonio Bugarín de 1768-69 el franciscano encargado de visitar las misiones del Nayar tras la expulsión de los jesuitas de 1767 no se describen los mitotes pero se hace constante referencia a ellos pues después de 45 años del trabajo de los jesuitas aún hay mucha idolatría misma que prevalecen los tiempos posteriores pues durante el convulso siglo XIX los coras recobran el control de las cabeceras comunales y los templos católicos desarrollando el costumbre que es como le dicen a toda la serie de tradiciones desarrollándolas a su manera de hecho entre la organización política que los mantiene como tierra de nadie y aquí les puse nada más las fechas para dar una idea son muchos años de historia pero pues así sintéticos en un primer momento y durante muchos años son tierra de nadie la tardía conquista de la zona y los constantes cambios políticos y eclesiásticos que dificultan su administración lo escarpado del territorio con las dificultades de acceso que implica las pocas riquezas le hace metales preciosos del territorio la titubiante presencia misional y el importante cambio de órdenes religiosas de jesuitas a franciscanos junto con el hecho de que la resistencia hacia los misioneros no fue directa además las constantes revueltas de distinto alcance ahí las pueden ver ustedes le han dejado a la región la suficiente autonomía para desarrollar su ritualidad ya imbrincada entre lo hispano y lo nativo de una manera sumamente peculiar en la mesa del nayar que ahí lo pueden ver ustedes el estado del nayarit y es el municipio de nayar y la mesa del nayar la mesa del nayar que fuera y es el corazón de los coras como ellos mismos lo dicen desde que se tiene noticia de ellos ni siquiera el plan de educación nacional vasconcelista ni el regreso de los franciscanos en 1964 ni la instalación de una misión al lado de la iglesia en 1969 a quienes no les han cedido las llaves del templo ni el hacerse cargo de sus fiestas ni la presencia del INI INPI han roto el costumbre en el que los mitotes desde siempre han jugado un papel primordial la antropología contemporánea ha observado que justo la descripción de José de Ortega es prácticamente la misma y que sintéticamente son rituales relacionados con los ciclos de crecimiento y desarrollo de todo lo que está vivo para los nayeris primordialmente los dioses el maíz las personas y la comunidad estrechamente relacionados con el ciclo agrícola se realizan por lo menos tres al año los que tienen ustedes ahí en rojo pero que se los inserté en toda la serie de festividades que realizan durante el año al inicio de las lluvias con la siembra cuando ha giloteado el maíz que se llama el mitote del elote y cuando se ha cosechado que es el mitote del esquite tienen seis días de duración siendo los dos últimos los de más climática participación durante los cuales se canta y se baila constantemente sobre todo en la noche el amanecer y al meridiano del último día se llevan a cabo en el patio del mitote lugar exprofeso para su realización que consta de un espacio en el que se encuentra al centro una fogata rodeándola unas piedras que son los asientos de los principales así le dicen ellos en torno a este círculo hacia el oriente se encuentra el cantador y su túnama que es el arco musical al frente de este el altar que consiste en un tapextle montado sobre troncos arriba del cual se amarran varas de carrizo curvadas con flores sobre el altar se colocan diversos objetos rituales de entre los que destaca la jícara de la comunidad frente al altar en el extremo opuesto es decir en el poniente se encuentra una ramada relativamente cerca de este espacio están las cocinas los mitotes pueden ser parentales que se realizan por grupos de parentesco extendidos o comunales en ambos casos el cantador en el cantador se condensan todos los involucrados por medio de las cabezas de un grupo de parentesco o bien las de la comunidad además en lo que el cantador entona acompañado del túnama se hace referencia tanto a acciones que hacen los numanos en el lugar del ritual como los dioses que pueden o no estar presentes u otras entidades no humanas como animales por lo que de hecho en el cantador se condensa también la perspectiva de diversos seres en suma el cantador condensa a los cabezas de familia o de la comunidad a las de israeles y a otros seres no humanos lo cual quiere decir que el cantador mismo no es solo una persona sino varias a la vez una persona múltiple o si se prefiere un multividuo asimismo al hablar simultáneamente desde el lugar ritual que está en la tierra y desde los confines del universo donde están los dioses el cantador por sí mismo condensa las distintas regiones del mundo a partir de lo anterior es posible establecer que en el mitote se crean heterotropías es decir la construcción de distintos espacios a la vez cuya diferencia es una cuestión de escala lo que se manifiesta en apuesta en abismo que aparece en los patios el altar y la jícara pues todos son el mundo visto desde distintas perspectivas por ejemplo aquí se ve el altar lo de abajo es el inframundo donde están los objetos es la tierra y lo de arriba es la bóveda celeste de la misma manera que la jícara lo de abajo es el inframundo los primeros círculos creo que no se ve se está tapando ahí los primeros círculos son la tierra y donde se ven los rombos esos son las partes de las moradas de los dioses la siguiente por favor lo cual también se ve este es el diseño de la jícara ya más cercano y en el patio del mitote como ustedes pueden ver los círculos centrales de la jícara son el patio del mitote es decir la tierra y fuera del patio del mitote donde se ven esos cuadritos que dicen HG e I es más allá de la tierra que corresponde con los rombitos del diseño de la jícara es decir la tierra y las moradas de los dioses o más allá de la tierra la que sigue por favor los cantos contienen información sumamente valiosa ahí lo ven ya en vivo lo otro era esquema ahí se ve ya justo el patio del mitote el altar y el que ven ahí es el cantador el túnamal bueno lo ponen tú me preguntabas la otra vez la jícara la voltean y eso que se ve medido es lo que le llaman el ombligo de la jícara que no no siempre cierra así sino que cierra así y tiene el ombligo es lo que se ve esa hendidura los cantos contienen información sumamente valiosa pero que he aquí su punto fundamental la mayoría de la gente no conoce por ser privilegio de los especialistas rituales y tampoco necesariamente escucha durante el ritual por el bajo volumen de voz en el que son cantados así la voz es por sí misma una presencia que no depende de significados la voz es una presencia que se manifiesta por el sonido y por el ritmo que mezclados con el del arco el túnama que es por sí mismo otra presencia marcan el ritmo de la danza en ocasiones es una variación en el volumen o el ritmo de la voz lo que implica un cambio en la danza lo que hace saber por ejemplo de la aparición de alguna deidad en el espacio ritual la realización del ritual depende tanto del cantador el especialista ritual que conoce los cantos como de la participación de la gente el cantador conoce el orden de los acontecimientos que están directamente relacionados con los cantos y el encargado de la danza quien también puede ser un aprendiz de los cantos debe estar atento para que de acuerdo al canto indique las ejecuciones que deben realizarse los participantes siguen dichas instrucciones que en su mayoría son gestuales y son ellos quienes llevan a cabo la danza sin embargo los especialistas dicen qué se debe hacer pero no cómo hacerlo dado que la mayoría de los participantes no conocen y escuchan los cantos la ejecución del ritual descansa en el conocimiento corporal que se tiene del mismo y en la percepción de sonoridades y ritmos es decir presencias aquí la memoria corporal juega un rol fundamental y por ende la mimesis que ha hecho posible este aprendizaje es importante recordar que la mimesis y me permito señalarlo porque normalmente ha sido muy despreciada por asumirse como simple copia de la realidad es una forma básica de adquisición de conocimientos toda imitación produce un aprendizaje sumamente complejo pues implica captación adecuación y potenciación lo que conlleva aprendizaje reconocimiento y comprensión y que apela de la misma manera a semejanzas analogías o ciclos lo que a su vez permite reconocer diferencias alteraciones o rupturas lo anterior es una compleja experiencia cognitiva que aparece en función del objeto del medio y del modo o sea distintos tipos de correspondencias tanto de cosas personas o situaciones como de medios o procesos de adquisición o reproducción de aprendizajes que involucran tanto tecnologías como actitudes y redes emocionales desarrollo de capacidades o situaciones anímicas individuales o colectivas lo que incluye comportamientos modelos conocimientos y valores o sea que cuando decimos mimesis decimos algo serio complicado ¿no? a partir de la mimesis no solo se ha aprendido a bailar el mitote que es le denominan el paso del sapo que consiste en que brincan con un pie en cambio con los dos y luego con el pie alterno el paso que si ustedes quieren no es complicado ¿no? han aprendido el paso a bailar el mitote los diseños coreográficos que es el recorrido circular levógiro o en sentido contrario a las manecillas del reloj y cuando hacerlo dextrogiro o sea en el sentido de las manecillas del reloj o los momentos de la participación de los dioses encarnados el lugar que a cada dios encarnado le corresponde lo mismo que a sus ayudantes etcétera también han aprendido la importancia de algunos objetos por el lugar que ocupan e incluso la comprensión de dichos objetos lo mismo que valores y redes emocionales también es fundamental señalar que el cuerpo es un axis princeps de los Nayeri la estructura corporal es un parámetro de construcción del mundo tiempo y espacios se piensan a partir de principios que son del cuerpo aquí se los puse como ustedes verán se relacionan muchísimas cosas no tengo ahorita tiempo de explicar todas ellas y cómo se dan todos estos vínculos se los puse solamente de manera sintética pero pues podrán ver ustedes que el cuerpo también es cosa seria sí muy muy complejo sí dependiendo del lugar que ocupen en el patio del mitote se darán las coordenadas espaciales canónicamente al colocarse frente al altar estarán viendo hacia adelante es decir hacia el oriente por donde sale el sol a partir de ahí están todos los demás referentes atrás es el poniente a la derecha es el sur a la izquierda al norte además el altar tiene como el cuerpo una parte superior y otra inferior es decir arriba es el cielo y abajo el inframundo así como en los cantos hay una parte que menciona las actividades de los humanos y otra las de las deidades de la misma manera el patio es la tierra como la ven los dioses mientras que la jícara es como la ven los humanos lo que decía el cambio de perspectiva habrá que agregar la importancia de los esquemas de imágenes y las proyecciones metafóricas brevemente los primeros son esquemas que dependen de la estructura corporal y se obtienen directamente de la experiencia concreta la posición erguida y el que la percepción se concentra en la parte superior del cuerpo generan una diferencia entre el arriba y el abajo del mismo al llenar un contenedor se observa que el contenido sube de nivel a partir de proyecciones metafóricas que implican la capacidad de transpolar esquemas de una región de la experiencia a otra se puede establecer que más es arriba más contenido más lleno más arriba nuevas proyecciones metafóricas pueden llevar a pensar que más es mejor y así en algún momento llegar a establecer que lo mejor está hasta arriba o que Dios está en el cielo este proceso cognitivo común tiene como punto de partida la experiencia igualmente común del cuerpo en el mundo caminar levantar objetos recostarse etcétera las proyecciones metafóricas se realizan a partir de los conocimientos culturales debido a que para los nayeri el tiempo es cíclico no hay principio ni fin la muerte es un nuevo comienzo en la medida en que la semilla debe morir para que nazca el fruto aquello que se presente de manera circular hará alusión a este ciclo constante en el caso de los mitotes en los que se pone en juego la vida misma el esquema de la marcha en este caso circular implica la proyección metafórica del inicio y del paso del tiempo es decir por un lado la creación del mundo y por otro el caminar de los astros en particular durante el día y el año de hecho hay una analogía los astros caminan en el día o sea se ve el sol que va durante el día por arriba y por la noche va por abajo y lo mismo sucede durante el año en la época de secas el sol va por arriba y en la época de lluvias el sol va por abajo entonces hay una correspondencia entre la creación del mundo y el paso del tiempo tanto de un día como de un año al crear el mundo los referentes espaciales de la fogata el altar y la ramada marcan claramente el centro el oriente y el poniente mientras que una danza lineal que se lleva a cabo al final del ritual marca los puntos norte y sur estableciendo así por las acciones corporales en relación con el espacio y los objetos el quincunce referente vital del mundo ordenado nayer y tal y como se aprecia la luz del día y ahí se ve bueno ya ven ese es el diseño de la jícara que es lo mismo que en el del patio del mitote y este está esquematizado tampoco tengo tiempo de explicar ahorita pero es el esquema de la misma comunidad la mesa del nayar entonces el quincunce se repite así al infinito en una puesta de narismo así permanente finalmente la tan buscada racionalidad de occidente ha llevado a despreciar otras formas de producción y adquisición de conocimiento como el que se puede obtener por medio de la percepción y aún más pues danzar y cantar durante dos días sin parar y en ayuno conduce a estados alternos de conciencia que también generan conocimientos particulares que son todavía mucho menos atendidos incluso hasta por la antropología occidente no está dispuesta reconocer que los estados alternos de conciencia asequibles por el consumo de alucinógeno pero también cuando se alteran drásticamente los ritmos corporales velaciones prolongadas actividad extenuante ayunos dilatados o constantes todo lo cual suele estar presente en los rituales y los mitotes no son la excepción así otras cualidades sensibles también son presencias importantes mismas que son aprehendidas con mucho mayor fuerza y claridad cuando el cuerpo ha modificado su estado ordinario el calor de la fogata los olores del bosque y de los alimentos los ruidos de animales la visión vacilante del crepúsculo y la aurora se suman al ambiente general del particularísimo evento que se está llevando a cabo la creación del mundo que precisamente incluye todas estas cualidades sensibles así para la mayoría de la gente que no conoce los cantos la comprensión del mitote descansa en la percepción y en las acciones rituales a las que se suman conocimientos que comparten en la vida cotidiana muchos de los cuales también son aprendizajes corporales el ingenio de los desplazamientos pasos ritmos gestualidades y relaciones con el tiempo y el espacio del danzar mitote brindan condiciones de posibilidad para hacer uso de este conocimiento los cuerpos y las acciones muestran más que a sí mismos contienen cantidad de saberes y emociones que los construyen y cómo hacer uso de los conocimientos culturales los mitotes dejan ver más de lo que en los rituales se presenta gracias gracias Adriana por mostrarnos el conocimiento de los coras y la verdad es que me me dan ganas de escuchar estos cantos ya y bueno no sé si se puedan escuchar fácil porque son secretos sí no de hecho no les gusta los coras que mucha gente esté chismeando con ellos y en la mesa del nayar que pues como les digo es el corazón de los coras ahí sí está prohibidísimo ahí no permiten visitas y que la gente esté así nada más chismeando no son muy reservados sí son muy reservados entonces no es así como sí vamos mañana y muy bien muy válido y respetable sí y bueno igual podemos tener un momento para para preguntas así que que les han dicho todas estas espléndidas ponencias muchas realidades que inquietudes han surgido y muchas gracias a todos excelente mesa y bueno una breve pregunta sobre el famoso misterioso manuscrito Chalco en este caso dirigida a Magdalena y a Rafael bueno me llama la atención por ejemplo los datos que 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 han brindado que son lucidísimos y que bueno pero claro en muchos casos se ha dicho que es un documento anónimo eso fue lo que se se escuchó en la primera presentación que es anónimo y por otro lado en la segunda presentación pues tenemos una fecha muy determinada muy clara desde la adquisición pero no podemos establecer una atribución no no sé mi pregunta un poco va por ahí a través a la luz de los de los investigaciones y los los datos que que se han obtenido y también con esta lectura acerca del traslape y la adaptación ¿no? el traslate o contaminación lingüística y la adaptación musical ¿no? que se dio en Francia con los country danzas y después las contradanzas españolas en fin el tiempo que se lleva en hacer todas estas adaptaciones para que lleguen a España y para que después lleguen a la nueva España con Chalco no sé si nos permita establecer por ejemplo un una fecha aproximada digamos de de composición a final de cuentas Joseph María García pues simplemente el propietario de un documento anónimo de 1772 es lo único que se sabe que se sabía pues lo que entiendo y pero los datos que nos proporcionó Rafael con esta lectura acerca de 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 su posible afición por la cultura británica que yo entiendo que era un diletante en todo caso ¿no? no era un especialista en lo absoluto nos 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 muestran fechas pues muy cercanas digamos o sea relativamente a 1772 o sea 1718 y 1720 tantos entonces digamos que si todas estas adaptaciones fueron recorriendo de Inglaterra o de Irlanda después a Francia después a España después a la Nueva España no podríamos tal vez encontrar algunas figuras o personajes más allá de establecer una fecha precisa que es complicadísimo ¿no? evidentemente y pues es hipotético pero no podríamos establecer a lo mejor algunos músicos no hispanos o bien españoles directamente o algún algunas figuras o personalidad reconocidas a las cuales se les se les pudiese atribuir o estaríamos cerca tal vez de fecharlo y por ende tal vez de barajar algunos posibles nombres ¿no? en cuanto a la composición porque entiendo que las inscripciones y las marcas son tampoco estamos 100% seguros que sean de Josef María García ¿cierto? bueno en fin bueno sí existiría la hipótesis de adjudicárselo a los músicos de la época pero ya me digamos ceñido a buscar la grafía a buscar el punto de cada compositor mexicano de esa época o europeo que ha radicado en México y no encuentro a nadie que se aproxime por el momento no lo he encontrado y he buscado un sinnúmero de compositores es muy difícil ver con eso espero lograrlo ¿sí? no hay nadie más bueno yo también quería felicitar a la mesa porque me parece digo fue variada pero sí nos muestra digamos distintas etapas en distintos ámbitos del siglo XVIII del siglo XIX y también tenía me quedaron muchas dudas es un manuscrito también muy misterioso este de Chalco y bueno suscita muchas preguntas por ejemplo cuando ustedes hablan de copista y todas estas transcripciones o tergiversaciones que hace con los títulos me llama la atención y no sé si se han planteado o se podría plantear hablar de más bien que fuera alguien que escucha o sea como pasaba por ejemplo en Nueva España en el siglo XVII con los alumnos que tomaban notas y cuando aprendían latín transcribían pues mal el latín conforme a lo que escuchaban entonces no sé si se ha planteado la posibilidad de que no sea un copista porque obviamente pues copiaba muy mal si era el caso o transformaba los títulos sino que fuera no sé un tipo de alumno o que estuviera escuchando algo de esto y transcribiera este tipo de títulos de acuerdo a su contexto que es lo más probable no sé bueno lo que pasa es que una cosa es la partitura que es lo que Rafael ha trabajado más bueno muchísimo y yo me he dedicado más a la parte coreográfica a descifrar las indicaciones y bueno hay varios varios asuntos que no nos permiten creo todavía llegar a conclusiones pero por ejemplo la caligrafía que está en los títulos de las danzas es la misma casi en todas de la descripción coreográfica y bueno en los títulos están estas tergiversaciones que Rafael ha encontrado pues así en gran cantidad y en las descripciones por ejemplo yo he comparado no todas todavía pero he comparado las descripciones coreográficas del manuscrito con las descripciones coreográficas de los libros que sí tienen conexión lo que es muy frustrante es que como dije son 168 partituras encontradas con título pero solo 78 creo tienen descripción ahora de esas 178 no sé hasta ahora cuántas a cuántas les ha encontrado vínculo musical con pero de las que ya se encuentra el vínculo musical no todas corresponden a las que están descritas en el manuscrito o sea en el manuscrito hay 78 coreografías pero de esas no todas a no todas se les ha encontrado todavía el vínculo musical entonces son pocas relativamente las que podemos comparar coreográficamente entonces yo las que he podido comparar como les dije yo he reconstruido nada más tres con bailarines pero pero ya muchas de ellas las he reconstruido en papel o sea yo tengo mi método así con dibujitos y líneas pero a la hora de trasladar eso a los cuerpos hay un problema porque de repente tú tienes el dibujo hecho ah este cruza por acá y este va para allá y a la hora que lo haces pues no se chocan o no o no entonces tienes que empezar a adaptar o a interpretar ahora las contradanzas o country dances o contradanzas europeas todos los los este el material que hemos encontrado vinculado si tiene una descripción coreográfica mucho más precisa ¿no? o sea en Europa se desarrolló un sistema para notar contradanzas que no es perfecto tampoco o sea también a la hora de interpretar tiene sus dificultades pero es mucho más preciso esto se ve que son apuntes o sea la persona que lo hizo simplemente decía primero cruza con segunda vuelta este los dos hacen hacen cruz o sea pero está todo así como apuntado no llega a ser un registro preciso y sobre todo no no correspondiente con la música ¿no? esa es otra dificultad ahora a lo que iba de las danzas que yo he podido comparar comparando la descripción coreográfica con o sea del manuscrito con su correspondiente europeo la mayoría no se parece o sea la música se parece o es igual pero a la hora que ves la coreografía es diferente entonces bueno el que lo escribió inventó sus propias coreografías porque hasta ahora he encontrado creo que dos o tres que si tienen un vínculo por ejemplo el carrion de un kerk si tiene un parecido no es la misma coreografía si tiene algunos elementos iguales ¿no? pero entonces la pregunta es el que escribió estas coreografías no era el mismo música porque el mismo hubiera copiado la misma coreografía ¿no? me copio la música de Cartoon Dunkirk y me copio la coreografía que está escrita en el libro pero no o sea son bien diferentes por ejemplo la primera que yo reconstruí que fue Tlaxacole justamente la o sea bueno aquí no lo tengo pero hice las dos versiones la es escocesa ¿no? la escocesa que está en un libro el libro de Brem del club de Walsh y la que aparece en el manuscrito y son completamente diferentes las coreografías entonces tú dices bueno el coreógrafo fue otro o sea el músico escribió la partitura le puso el título y y a él se inventó una danza diferente pero las manos o sea la letra es la misma es la misma en todas las coreografías en todas las descripciones coreográficas y los títulos es la misma mano el que escribió el título es el mismo que escribió la descripción pero la descripción es del que hizo la coreografía o es de alguien no sabemos no sabemos de repente de repente el que escribió la coreografía simplemente la vio bailar y y la escribió es que me da la impresión como bien dices que son apuntes ¿no? y que todo es más oral que pero no sé esto por lo que ustedes están planteando y me dio mucha curiosidad pensar que no hay un copista que esté sino realmente es un misterio de verdad este manuscrito es un misterio porque sí, sí, sí gracias en esa confusión hay un título que viene escrito con X y dice jameico y la palabra que escuché en una edición de John Playford John Playford primero la tiene como jamaica la palabra es jamaica pero en una de sus ediciones dice jameco entonces yo creo que es la que más se aproxima sobre todo la maestra sabe inglés y perfectamente nos puede decir si jameico y jameico pueden tener cierta relación yo sé que el que lo escuchó vio el del jameico y escribió jameico eso dio como un resultado que pudiera haber sido el por qué pero es duda es una de las dudas porque hay otro que dice jameico 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 y jameico 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 bueno vi varias manos por aquí ¿no? ¿no? ¿pasó aquí o por allá? hola buenas tardes yo quisiera felicitar a David Rodríguez me gustó mucho tu participación y sobre todo porque bueno yo tengo algunos estudios de arte y de repente mencionaste a Goya que es una parte muy importante sobre todo también para ver los vestuarios o sea viendo mucho lo que es arte nosotros nos vamos hacia la reelaboración de vestuarios de determinada época y hay una obra yo creo que la has de haber visto que se llama El Pelele y ahí precisamente está esta figura del petrimetre o sea me encantó mucho eso que lo dijeras porque tengo para bueno en mi caso que de repente tengo que ver ciertos vestuarios o adaptar ciertas cosas especiales sobre todo a cosas más contemporáneas me llamó eso la atención y me llamó lo de las mojigangas con el respecto de si también ese nombre lo vamos a trasladar después a las figuras titerísticas enormes que se encuentran en varios pues ya bailes carnavalescos que tenemos aquí en lo que es México y algunas otras partes yo he estado en Perú y también las he visto por allá entonces no sé si me pudieras aclarar si esto influyó o es completamente diferente bueno pues no lo sé pero bueno la mojiganga pues es como un género del siglo anterior del siglo de oro del teatro corto pero aquí nada más le pone tío mojiganga a un personaje la verdad no sé por qué porque no hay porque si los nombres de ciertos personajes se llegan a repetir porque a veces como el actor llega a profesionalizar cierto personaje como en la comedia del arte y si hay como repeticiones pero en este de tío mojiganga realmente no a mí también me llamó la atención en un primer momento pensando en estos géneros del siglo de oro del siglo anterior pero en realidad nada más aparece aquí esto de tío mojiganga entonces la verdad no sabría muchas gracias estaba pensando en esta parte de que estaban trabajando en la reconstrucción de las danzas de la coreografía van tres verdad las que estaban reconstruyendo y con los bailarines al hacer la interpretación de la música porque estaban haciendo la reconstrucción con el escrito investigando las tres lenguas distintas el francés el inglés no el manuscrito está escrito en español lo que yo mencionaba de inglés y francés son palabras que de repente aparecen por ahí bueno la pregunta es esta yendo más a la parte musical ¿hay compases o la parte del ritmo que tenga como una constante en la que coincida la interpretación es decir no sé un compás en el que haya un ritmo que se esté repitiendo y eso pueda ayudarlos a descifrar también el movimiento ¿se ha analizado así? bueno ahorita si quieres te lo paso Rafael pero lo que pasa es que las contradanzas no es que tengan un ritmo específico lo que tienen son partes ¿sí? o sea son frases digamos musicales que se repiten o que hay primero la A luego la B luego se repite la A o sea es una forma que tiene una estructura muy cuadrada si quieres ¿no? los ritmos que están en ritmo en minueto en giga en burré o sea el ritmo puede variar y como en todas las danzas barrocas porque la contradanza finalmente es un digamos obedece a las reglas de estas danzas post-renacentistas y barrocas es que tú puedes aplicar cualquier paso cualquier figura a cualquier ritmo o sea no es que un ritmo tenga una figura específica salvo quizás el minueto pero las demás tú puedes bailarlas en cualquier ritmo y puedes adaptar los movimientos y los pasos a esos ritmos cambiantes yo tengo una pregunta para la doctora Adriana que tiene que ver un poquito con esto que mencionabas de los dioses encarnados porque dentro del baile del mitote y todas estas repeticiones corporales quiero saber si hay alguna marca corporal o cómo se expresan estos dioses encarnados sí de hecho utilizan una parafernalia particular no no demasiado no creas que haya así toda una transformación hay una deidad que se denomina Sautari que es la estrella de la tarde porque tienen el referente de Venus Matutini Despertina la estrella de la tarde bueno y Venus son un par de hermanos en donde uno es el bueno el no sé que es el travieso y es muy interesante digamos toda la mitología relacionada pero este personaje Sautari lo que se pone es nada más una cola de venado o sea no necesita haber demasiada transformación se pone así una colita de venado entonces hay ese detalle en particular y lo que sí es muy distinto es su forma de bailar él lo hace de una manera diríamos caótica no si uno piensa que en el mitote van todos así no así no de repente él brinca salta corre va para acá va para allá hace tú 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 entonces se reconoce tanto por la cola de venado por el momento de su aparición y por la la danza que realiza o el caos que crea en realidad entonces es como un movimiento disruptivo el que lo caracteriza yo diría disruptivo es trickster es que el problema es que justo la estrella de la mañana y de la tarde es un trickster que se desdobla en dos que es buen y malo que no trickster tú sabes trickster no que que es muy difícil en el caso de los tricksters decir puede ser disruptivo sí pero es eh irrumpe para poner un orden para luego volverlo a romper para no es complicado con con los tricksters no entonces su danza no es propiamente disruptiva porque hace lo que tiene que hacer en el momento en el que lo tiene que hacer aunque eh relacionada o en comparación con la de los otros sí brinca un poco pero sí me o sea sí pero no tanto más o menos pero quién sabe no porque son tricksters justamente no tienen siempre esta ambivalencia esta marca de de que al final las cosas no son ni buenas ni malas sino todo lo contrario no sí muchísimas gracias sí definitivamente gracias hola buenas tardes muchas felicidades es un coloquio muy rico y muy bello y mi pregunta es para la profesora Adriana sobre todo para entender que en el mitote lo lo que veo es que una de las esencias es la mimesis y la mimesis tiene que ver con mucha mucho cómo entiende la gente y cómo se expresa y en el contexto de las danzas pasa que se da más la didáctica más que la mimesis para la conservación de valores que pueden expresar las danzas etcétera desde el punto de vista de ellos cómo lidian en esta expresión tan cambiante que es parte de lo que aprecian cómo lidian con la conservación de sus valores si hay más ponderación de la mimesis que de la didáctica y de la instrucción ellos cómo conservan sus valores expresivos en esa danza desde esa forma cómo lo podemos entender esa cambiante tan constante no sé si me explicas sí, sí, te explicas yo me parece que esta idea de didáctica no la mimesis es algo que acontece no de hecho el 90% de lo que hacemos es por mimesis no es decir vamos copiando sin querer o sin querer queriendo no vamos copiando los los movimientos las actitudes y tal pero no son únicamente movimientos corporales no la los actos miméticos conllevan una una un asumir un aprehender no con H muchas cosas más que solo el mueve la mano así o cosas así la idea de didáctica creo que tendríamos que vincularla más con los procesos institucionalizados de enseñanza de la danza en donde buscamos no mira te voy a explicar no le tienes que hacer así o le tienes que hacer asado y aún así y cualquiera cualquiera de los que hemos bailado tocado sabemos que hay muchísimas cosas que te las pueden explicar o no explicar las aprendes por mimesis estás copiando y lo vas haciendo entonces la idea de didáctica creo que está más relacionada con procesos institucionalizados de enseñanza de la danza la mimesis justo en en el ámbito cotidiano de cualquiera de nosotros o en en el ámbito de los mitotes pues te va vas aprendiendo sí movimientos sí gestos pero sí valores pero sí redes emocionales los vas aprendiendo ahí están ¿no? creo que también esta idea de ¿cómo le enseño mis valores? ¿cómo hago que conserve la identidad y tal? eso es una idea muy nuestra no necesariamente de los grupos ahora les dicen grupos originarios ¿no? no necesariamente de ellos o no necesariamente de todos ellos ese me parece que es un discurso que hemos construido y en buena medida los antropólogos lo hemos construido ¿no? que si si ustedes quieren lo han adoptado muchos grupos por cuestiones además políticas innecesarias ¿no? eso sin duda pero no es necesariamente me parece a mí una inquietud que tengan ellos ellos son hacen y uno está ahí o ellos mismos están ahí y aprenden ¿no? ya esta cuestión de que si la identidad y esas cosas creo que es un es un discurso un poquito más más de fuera algunos grupos lo tienen muy ya adoptado pero los nayeri que además pues ya ven ustedes que están así en el país de lejos lejos y como preguntaba libertad además no les gusta que uno vaya a meter ahí las narices todavía no están permeados tan permeados de este discurso de hay que rescatar los valores las tradiciones las costumbres etcétera si muchas gracias si mi pregunta fue por que me parecía como desde la occidentalidad ¿no? el aprender de cómo ellos iniciaron y todo y a lo mejor esa parte no puede ser ya tan observable lo cual me parece que también es válido ¿no? porque es parte de ellos pero muchas gracias pues qué agradecimiento de mesa muchas gracias en verdad y pues hoy damos terminada la jornada y los invito a que vengan mañana que vamos a tener una mesa de danza en Mesopotamia y en la antigüedad clásica y luego otra mesa de danzas y maestros de danzar en el siglo de oro y también mitotes de Moctezuma y Sor Juana danzas de Sor Juana y luego tenemos a las 5 de la tarde una presentación de música y danzas antiguas que no quiero que se pierdan así que aquí los esperamos con mucho cariño porque lo hemos preparado con todo el amor así que muchas gracias y nos vemos mañana y nos vemos en el próximo